Y lo que viene es la elección de un nuevo presidente o presidenta del Congreso, en el caso que se ha dado esta noche, que es la censura. El vicepresidente del Congreso asume la conducción de la mesa, que es lo que ha ocurrido con Marta Moyano, convoca a la elección para ocupar el puesto vacado, puede ser cualquiera de los 130 congresistas, y eso es un acuerdo que seguramente Juan Carlos será a través de juntas de portavoces y las negociaciones que se hacen en un Congreso de la República, ¿no? Y las bancadas presentan a los candidatos a la presidencia del Congreso. Vamos al siguiente cuadro, también para compartirlo, para tener la información adicional. Yo me preguntaba si, por ejemplo, alguien de la mesa directiva se presenta para candidato, tiene que renunciar a la mesa directiva, ¿no? Correcto, así es. Tendría que dejar su cargo para poder postular si quisiera asumir la presidencia del Congreso. Bueno, y se lleva a cabo el sufragio, bueno, votan los 130 parlamentarios, gana el candidato con mayoría simple, si no, bueno, uno más que los que están en contra. O sea, por un voto gana. Por un voto gana. Simplemente. Y, bueno, se juramenta al nuevo presidente del Congreso. El acto de sufragio es bastante farragoso, ¿no? Porque le dan una cédula a cada congresista, es bastante largo el procedimiento, pero bueno, está en manos... Es el reglamento, ¿no? ...de la elección del presidente del Congreso, o presidenta, nada menos.